Y hoy hay novedades en el caso del viuda de Jenny Rivera, Esteban Loaiza, que como saben enfrenta cargos criminales estatales por posesión de droga y narcotráfico. Así que vamos al sur de la Florida con Jessica Maldonado, que tiene lo último. Jessica, la situación legal de Esteban verdaderamente se ha complicado, ¿no es así? Esta mañana al ex de Jenny Rivera se le presentaron cargos federales y a la brevedad será trasladado también a una cárcel federal. ¿Qué significa esto? Que cualquier condena de ser hallado culpable ahora será mayor, casi el doble en años. Eso es bien importante recalcar. Se estima que de un momento a otro Loaiza será transferido a una cárcel federal después de ser instruido de los cargos por posesión de cocaína con la intención de distribuirla. Nuevos documentos de la corte están revelando que el oficial que detuvo a Loaiza traía una unidad canina entrenada en narcóticos. Y fue precisamente el can quien descubrió el olor en el Mercedes Benz que conducía Loaiza. Esteban también llevaba consigo un remoto de la cochera en su camisa. El mismo fue utilizada para abrir su residencia y en su cochera descubrieron un auto Nissan que también contaba con un departamento secreto que suele emplearse para esconder narcóticos. Y bueno, el auto Nissan donde encontraron 20 paquetes evaluados en 10 kilos y bueno, la cantidad que se supone que encontraron era de medio millón. Así es que esa es toda la información que tengo desde aquí y vamos a estar muy pendientes del caso, Rodner. Así es que regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Jessica. Lamentablemente esta situación, pero reveladora información acerca de este terrible caso. Un minuto lo que pasó convenció al juez y también pudo convencer al juez que el cliente estaba en el baño cuando eso sucedió.